Vamos a otra información. El procurador del Estado, Pablo Minacho, ha señalado que no se recibió ninguna notificación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia que habría planteado la oposición con relación al tema de la repostulación. La Corte no ha conocido temas de reelección. No la Corte, la Comisión. La Comisión ha rechazado inímiles solicitudes de medidas cautelares presentadas en el tema de reelección. Lo ha rechazado de manera plena, total. Y el día de hoy no existe absolutamente ningún caso que tenga que ver con ese tema en el seno de la Comisión. Pero sí sobre la interpretación de la 23 de la Convención. No existe tampoco. Si existiera, hubiese una notificación por parte de la Corte, porque quien hace opiniones consultivas es la Corte y la Corte tiene inicialmente que consultar con todos los países al respecto. No hay absolutamente nada. Porque, o sea, una cosa es la admisión. Es que no hay. No hay. No hay absolutamente nada. Nada. Este tema estaría cerrado. Cero kilómetros. No hay.